¿Qué tal un juego? ¿Quién eres exactamente? En resumen, busquen los cubos. Elijan cualquier premio que quieran. El juego empezó. ¡Sí, sí! ¡Enfádate y muerde! ¡Gracias! Tal vez a Verde le esté yendo mejor. ¡He aprendido a bailar! Todo depende de esta chorona. Para el estrés, haz boxeo. ¡Nada de esto me va a ayudar! Somos monstruos. No nos hacemos amigos con ellos. Comemos humanos. ¡Vamos! ¡Vamos a cazar a algunos humanos! Todo aquí parece un cubo, pero... ¿Dónde está el mío? ¿Y cuál es el plan? Estoy confundida. ¿Ayudar o morder? ¿No prefieres esconderte? ¡Verde! ¡Verde! ¿Quién está ahí? ¿Recuerdas lo que dijo Rojo? ¿Ayudar? ¿Morder? ¿O esconderse? ¡Morder! ¡De acuerdo! ¡Pero a mí no! ¡A ella! ¡Te voy a apoyar si me necesitas! ¿Por qué eres tan terco? Yo llamaré al tipo azul con el hacha. Es igual. ¡A la hora! 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 ¡Qué pesadilla! ¿Podemos ayudarlo? ¡No! ¡Está bien! ¡Pero se debe haber roto algo! ¡Él lo hará con nosotros! La agarro y la abrazo y tú no te metas en el camino. Nunca me meto en el camino. Pero yo también quiero agarrarla. Pide una cita en el oftalmólogo. Pero yo ya lo hice. ¿Y? Estaba delicioso. Glotón. Muy bien, me voy. Voy contigo. ¿Quiénes son? Somos gente normal. Sólo que él es estúpido. Estoy ciego. Sí, ciego. Y tonto. Hola, chico. Eres muy guapo. Ahora serás mi novio. De acuerdo. ¿Nos abrazamos entonces? No. Todavía no. Primera cita, flores, restaurante, perfume, anillo, abrigo de piel, boda, casa, auto, casa de verano y después de abrazo. Después de eso, ¿es después de mi muerte? No viviré tanto tiempo. No olvides escribir tu testamento. Oigan. Chicos. ¿Dónde están? Oh. No. Se supone que debemos atacar a la chica. Yo distraigo y tú atacas. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo? Atacando. Con fuerza. Más fuerte. Con ira. ¿Un poco de té? Tomaré un poco. Tomaré una infusión de hierbas. Tengo que hacerlo todo. Era mi té de infusión de hierbas favorito. No me importa tu inflación de piedras. Infusión de hierbas. ¿Qué dijiste sobre atacar? Más rápido. Más fuerte. Con ira. No importa. Estaba diciendo tonterías. ¡Encontré el último cubo! Ahora Rojo puede conceder todos nuestros deseos. ¿Cómo que deseos? Nosotras queríamos irnos de viaje. ¿Y nosotros? Bueno. No se alteren tanto. Veremos el mundo y vendremos. No podemos dejar que se vayan. ¿Qué tienen que ver allá? En tu caso, nada que ver. Ciego. ¿Cómo? Son como de la familia. Me dan muchas ganas de llorar. Gracias a los nervios. ¿Qué tal un abrazo de despedida entonces? ¿Quieres ser mi novia otra vez? No. Yo soy el suyo. Se me olvida. Eres ciego. No estás ciego. ¡Es tonto! Muy bien. Tenemos que irnos. Chicos. Los he encontrado. Los he encontrado. Déjennos salir. Bueno, mis pirañas. ¿Qué tal? Monstruos. Compañeros monstruos. ¿Qué pasa? ¿Todos ustedes han comido, humanos? ¿Pudieron dejar uno en agradecimiento por mi ayuda? Ya los tengo. Déjennos salir. ¿Qué les pasa? Un gracias. Es suficiente. Estoy molesto. Y cuando estoy molesto, tengo hambre. Sí. Y siempre tengo hambre. Él está tan rojo. Creo que está bien cocido. Y gordito, y gordito. Es todo diversión. Es tan triste que estemos a punto de comerlo. ¿Dónde estás? Vamos. Danos un abrazo. De despedida. Hermano. ¿Dónde estás? No, es antes. Kate, tiene que huir de ti y asustarse. Parece. Buen susto. Pudiste seguir con eso. Pavo mambo. Pavo malo. Pavo malo. Pavo tonto. ¿Qué más hay ahí? ¡Lánzalo! 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 Lo mareaste de verdad. ¡Lánzalo! Gracias por ver el video.